Muy buenos días amigos, bienvenidos a la transmisión de Hípica TV, hoy es sábado 6 de julio del año 2024 y tendremos sección en dos hipódromos, Laura del Parc con nueve competencias, gofro en par con diez carreras, me acompaña Alfredo Alfonso para hacer el show de pronóstico del hipódromo de Laura del Parc, buenos días Alfredo. Buenos días Pedro, así es, bueno vamos a ligar que hoy podamos completar los seis, ayer Pedro estuvo cerca y en la última lamentablemente los tropiezos del 5 Catalytic cerraron esa puerta en la cara cuando parecía que todo venía. Y no metimos a Emisela Jaramillo en la última con Real Macho que era una cuarta o quinta marca, colocamos otro ejemplar, pero bueno, así son las cosas, así que bueno, perdimos ese Rainbow Six, pero hoy vamos por el desquite tanto en Laura como en Godfrey. Así es, vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a ver cómo está el clima en este momento en Maryland, en Baltimore, allá por supuesto con estas nueve competencias y está soleado con algo de nube, 91 grados, bastante calor en este momento en Maryland, la pista de arena está rápida, la grama firme en la jornada de hoy en el hipódromo de Laura del Parc, pronóstico del día de Alfredo Alfonso, lo ven allí de la primera a la última competencia, pronóstico de este servidor igualmente de la primera a la novena carrera en orden de preferencia. El Harry Pigfighter, Alfredo Alfonso, sin base, sin línea, por 72 dólares, con dos dobles líneas en la cuarta y en la quinta respectivamente. Primera de la tarde, Alfredo, me di inclement de 16 a 20 mil dólares para caballos de tres y más años, una milla en la grama, una carrera bastante pareja, tenemos la misma marca, pero en diferente orden, tú eres con el número cuatro. Sí, muchísimas chances para este ejemplar, Graft, un ejemplar que viene de correr bastante bien en su más reciente, no ha mostrado mucha chispa, pero es un hijo de gun runner, debería decidir la carrera, pero aquí hay que multiplicar en tres, es un rival de mucho peso aquí. Sí, una carrera, como dices tu pareja, yo me voy a quedar con Rock Ballet, el de Anthony Farrell con Sheldon Russell, un ejemplar que hay que borrar su última competencia, el caballo pagando 6 a 1 fracasó, partió octavo, venía, partió décimo, pasó al octavo y después de allí no se movió, pero anterior a eso había corrido en Pínglico y también en el Hipódromo Valor del Pará en un lote superior y había arribado a cuerpo y tres cuartos. Vamos a obviar, repito, esa última carrera, yo creo que si este caballo repite su penúltima o su antepenúltima, va a estar decidiendo la prueba. Ambos tenemos al número dos, el caballo Oxford Union, el de Shotma Gauji con la yoqueta Forest Boy, que ayer ganó dos competencias, este ejemplar baja de grupo, Alfredo, y tiene mucho que buscar. No ha entrado a la pizarra, pero ha llegado cerca y la bajada de categoría de esta avenida Laurel le puede ayudar, un grupo más accesible, él debería correr mejor y si tienen presupuesto, combinen con el 7 de su voz exótica, el fuego más brillante que tiene algo de velocidad, es un caballo un poquito irregular en su campaña, pero... No es tan brillante. No es tan brillante, pero con Daniel Centeno, el caballo pudiera ir a la punta y si aquí nadie remata, fíjense que el 3, que lo tenemos los dos, es un caballo que lleva de 15-0. Esto es una carrera abierta, así que el 7 con chance, pero multiplique. Ahora con esos cuatro ejemplares en el RB5, de consejo se lo damos porque la carrera es pareja. Pasamos a la segunda, Clevin de 10 a 12-500 condicionado para yeguas de 3 y más años, 6 furro, 1.200 metros en la arena, tú abres con la número 5, la yegua Remember Me. Así es, baja de categoría Pedro, viene de correr el pasto de la grama, que no es su pista, el ejemplar no pudo hacer mayor cosa, le colocan gringos, es decir que van a poner a esta yegua a correr cerca de la punta temprano y repito, es un ejemplar que militó en grupos superiores, incluso ganó reclamos de 40 mil a finales del año pasado, yo creo que tiene chance, el 1, hay que meter la tina, 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 que viene a ganar. Sí, una yegua que viene de ganar un claiming de 12-500 para ganadores de 1, hoy va contra ganadores de 2, el puesto de partida es algo incómodo, pero esta yegua es versátil, ha ganado corriendo de atrás, ha corrido muy bien corriendo en punta, yo creo que hoy teniendo una buena partida con la monta de José Gregorio Torreal, la que ya la conoce bastante bien. Disculpa, la va a montar Radcliffe y son 10 libras menos. Ah, exactamente, yo tengo, disculpen ustedes, yo tengo la primera edición del Daily Racing 4, Alfredo la actualiza antes de la carrera, yo la tengo desde el día, bueno, la semana pasada, este programa sale desde hace una semana, así que tenemos entonces que la monta el Aprendiz Radcliffe, son 10 libras menos, así que mucho chance para esta yegua, y ambos tenemos a la número 6, la yegua Sheila Hurts, la de Michael Gorham con Daniel Centeno, la yegua que viene de arribar segunda, cuerpo y tres cuartos, y que viene mejorando y tiene un buen puesto de partida, debe estar decidiendo esta yegua. Tiene velocidad, Daniel Centeno con chance aquí de tratar de ganar la carrera, aquí les recomendamos, si pueden, utilicen 1, 2, 5 y 6 para amarrar esta carrera, que se las trae la segunda en el Old Park. Pasamos a la tercera, que es la antesera Rainbow Six, Medin Climbing de 16 a 20 mil, para caballos de 13 y más años, una milla en la grama, bueno, Torres con el 6, yo creo que con el 10, una carrera pareja. Así es, 6 y 10, 10 y 6, Street Travels, en su última no pudo, pero esta carrera relativamente un poco más blanda, un ejemplar que viene amenazando, este es el décimo intento, vamos a ver si Horacio Caramanos, que en el Old Park particularmente es un ejemplar muy hábil corriendo en el pasto de la grama, así que este ejemplar debe correr muy bien, quizás lo suficiente para ganar, el 10, State United, es un enemigo de mucho peso aquí. Calle que viene a arribar quinto, dos cuerpos en 30 mil, lo bajan a 20 mil, fue reclamado por Anthony Farrell, uno de los mejores entrenadores, que cuando reclama y va a la siguiente salida, tiene 24% de efectividad, y fíjense que le coloca a gringolas inmediatamente, cuando esto sucede tiene 35% de efectividad, por eso me atreví a darlo como primera marca, trabajó 4 full on en 49-4, un callo que debe mejorar bastante, ya corrió en la grama y lo hizo bastante bien, arribó a solamente dos cuerpos, ambos tenemos al número 8 como tercera marca Long World, el de Katherine Bosch con Jalen Barbosa, un ejemplar que tiene 14 carreras, pero bueno, tiene un segundo allí, hace 3 carreras atrás, en un lote parecido a este, en su última, en la grama 4-11 cuerpos, un callo que se pudiera meter allí en la trifecta. No, y tiene carreras viejas que le agarritan la oportunidad, lo que pasa es que este es el tipo de caballo que tú no sabes qué versión vas a ver, si es el caballo que va a llegar a 10 cuerpos, o es el caballo que va a rematar y va a estar decidiendo. Tú tienes a Domínguez para cerrar para las jugadas exóticas, y este servidor tiene el número 9, If I Were You, el de Kelly Rubly con la monta de Jan Alvera, así que 6-10-8-2 para Alfredo, 10-6-8-9 para este servidor, pasamos a la cuarta, donde comienza el Rainbow Six, en el hipódromo de Laura del Par, ahí está el ticket de Alfredo Alfonso, en la sexta, el 4 es su base, su línea, por 64 dólares, y el ticket de este servidor por 86.40, utilizamos una base en la última competencia, en una carrera bastante discreta, donde el uno luce bastante. Clayman de 6.000 a 7.500 dólares para llegó de 13 y más años, 6 furros, 1.200 metros en la arena, tenemos las mismas marcas, Alfredo, luce bastante proper attire. Sí, pero tú y yo pensamos lo mismo, ¿qué hace esta llegó aquí? Viene de correr en 12 ocasiones consecutivas, en carreras de mayor categoría, ciertamente en sus últimas decayó, pero no venía corriendo tan mal, ahora fíjate, la paran en marzo, ahora reaparece, y aquí hay que ser consistente. Yo la semana pasada, en una carrera donde había una yegua como esta, que lucía del tamaño del cielo, y el ejemplar yo decidí, yo dije, voy a multiplicar, y me funcionó esa oportunidad. Yo hice el ticket por 64, lo pude haber hecho por 96, por ahí las tres marcas, decíralo, tú lo hiciste en tu ticket, dependiendo del presupuesto que usted tenga, pero yo sí acompañaría al 1 con el 5 y el 2. Si el 1 corre, como debe correr, debe ganar, pero si aquí hay algo, el 5 y el 2 pueden ganar la carrera. Yo estoy de acuerdo contigo, estuve tentado, era el 1 en línea, pero ese detalle que acabas de decir tú, que reaparece luego de mucho tiempo sin correr, reaparece un lote de 7.000, 6.500, yo creo que es una carrera que hay que dársela, así gane, hay que dársela, porque, o sea, dársela no en el sentido de que no se juegue, sino que hay que jugarla con otra, porque pudiera reaparecer falta esta yegua. A Hulk-Lukin Royal, la de Annette Eugan como segunda marca, con la monta de Jero en Barbosa, arribó cuarta, cinco cuerpos en su última presentación, va a correr de menos a más, una yegua con muchísimos chances, y ambos tenemos a la número dos, la yegua Prepare for Take Off, la de Hassan El-Andre con Jean Gregor Briseño. Así es, en su penúltima ganó muy bien, en un tiro corto, se ganó a Hulk-Lukin Royal, si repite esa carrera, evidentemente pudiera ganar, una yegua irregular, pero repetimos, el 1 es la gran duda aquí, mejor coloquen el 5 y 2 en el ticket, para irnos tranquilos. Pasamos entonces a la quinta carrera, donde comienza el late pick five, vamos a ver el ticket de este servidor, por 72 dólares, en la última el 1, no es nuestra base, nuestra línea, repito, tanto para el pick six, como para el late pick five, el día de hoy. Median Clemente, 24 a 30 mil, para potros de dos años, cinco furnos, tú abres con el número cuatro, Fear Nothing. Y tú lo tienes en los picks, fíjate que el 5 luce con mucha fuerza aquí, Hop en Flames, le colocan Gringolas, tuvo un buen debut, después tuvo una carrera, donde el caballo la verdad es que no respondió, y este cuatro Fear Nothing, el tema con él es, que Hamilton Schmidt cuando debuta, tiene 0%, y el caballo llegó cuarto, entonces la carrera luce algo incolora, etcétera, etcétera, pero ahora el caballo, está en un grupo más blando, va más liviano que el 5, cuatro libras menos, y Hamilton Schmidt, es muchísimo más efectivo en la segunda salida, así que el 5 con mucho chance Pedro, pero el 4, ¿cómo se deja fuera aquí? Debe mejorar bastante el 4, para poder ganar la carrera, pero como dice Alfredo, con esa estadística, de Hamilton Schmidt, que cuando debuta tiene 0%, pero cuando va a la segunda salida, tiene 22%, es clave el día de hoy, Hop in Flames, debutó arribando el segundo a cuatro cuerpos, luego lo llevaron a la pista de la Oral Park, el caballo fracasó, y bueno, repite Joan Rosado, le colocan Gringolas, mucho chance, como tercera marca, el número 6 Sunflower Estay, el de John Salman Jr., caballo que viene a arribar quinto a 13 cuerpos, en un medio inclement de 45 mil, está bien trabajado, y fíjate, la segunda salida para John Salman Jr., de 44%, mucho chance para este ejemplar, de estar metido en la pelea, y tú completas con el 1. Speedy Alex, que no tiene nada que ver con nuestro director, pero es un ejemplar, que a pesar de que José Corral es 0, lleva de 20-0, con debutante en el último año, sin embargo, este ejemplar tiene un buen pedigree, y es una de las opciones de sorpresa, yo creo que el 4 y el 5 es 100 aquí. Así, ahí está, 5-4-6 para Alfredo, 4-5-1 para este servidor, pasamos a la sexta, donde comienza el late pick four, vamos a ver el ticket de Alfredo, por 40 dólares, colocó una base, una línea en la sexta, el 4, doble línea en la última, 1 y 3, 40 dólares el ticket, repito, para el late pick four. Caballos de 13 y más años, una milla en la grama, una carrera donde luce bastante Case Arrow. Las razones son obvias, un ejemplar que le castraron para esta salida, este grupo es más blando, lo que ha enfrentado este ejemplar, vuelve a la grama, donde ha corrido mejor, Brittany Russell, vale la pena decir, es bien efectiva cuando reclama, le coloca a Gringolas, un poquito de suerte con Fergan Lynch, y debería ganar la carrera, yo me arriesgué por eso, si usted quiere multiplicar, evidentemente el 8, y el número 7, que son las otras selecciones que tenemos en común, son las opciones. Sin duda, el caballo Andusty, el número 8, el de Sarah Nigel con Horacio Caramano, ya hablabas tú de Horacio Caramano, un jinete muy efectivo en la grama del Arold Park, trabajó el kilómetro en 1 minuto, 3 segundos, 3 quintos, va a correr colocado, si falla Case Arrow, es el ejemplar a ganárselo, y como tercera marca, Starlifter, el de Phil Shumtal con la Monta de Ángel Cruz, que viene de dos terceros consecutivos, en este mismo grupo, trabajó bastante bien, y es un caballo que bueno, tiene 8 carreras, 4 carreras en el dinero, así que es un ejemplar, que siempre está metido en la pelea, así que 4-8-7 para este servidor, 4 fijo, 8-7-10 para Alfredo Alfonso, en sus jugadas exóticas, pasamos a la séptima, es un Allons por 49 mil dólares, para yeguas de 3 y más años, una milla y un 16, 1.700 metros, en la superficie de arenatores, con la número 3, la yegua Ginger Girl. Así es, un ejemplar que viene de dos victorias al hilo, con Thais Lía Pustina, una yegua que corre colocada, yo le veo una oportunidad muy grande, de ganar aquí, de repetir, a través de un momento de 3-2, en la distancia, sin embargo, tú tienes al número 7, yo no tengo en la selección, en el par Golden Charm, un par que viene de ganar bien, y que va a rematar con fuerza por fuera. Sí, la única duda de Golden Charm, para mí Alfredo, es que ella viene corriendo, contra yeguas nacidas y creadas en Maryland, hoy enfrenta un lote abierto, es decir, para yeguas nacidas y creadas en toda la nación, trabajó 4 furon en 52, pero esta yegua en la pista, el par tiene de 11-2, con 7 segundos, y dos terceros, es decir, todas las carreras, en el primero, segundo y tercer lugar, va por fuera, esta yegua está metida segura hoy en la pelea, y tengo como tercera marca, la número 1A, la yegua Rosy Express, la de Jiménez con Ángel Cruz, que me imagino que es tu segunda marca también, la llave 1, la llave 1, tiene par de segundos consecutivos, en un lote muy parecido al que va a enfrentar esta tarde, trabajó 4 furon en 49-2, y es número opuesto para estar metido en la pelea. Un ejemplar que está figurando constantemente, esto es una carrera bien pareja, es la verdad, así que multipliquen, para Pedro, 7-3-1, 1A, para este servidor, 3-1-7, y el 2 si les alcanza el presupuesto. Pasamos a la penúltima, es un allowance por 49,000, para caballos de 3 y más años, tsunami y un 16, 1,700 metros en la grama, otra carrera pareja, la carrera en grama pareja, el día de hoy en el hipódromo del Laurel Park, tú abres con el número 1. Esta es la velocidad de la carrera Blaine de Tocs, parte por dentro, y yo pienso que este ejemplar va a ir a la punta, si no lo buscan temprano, les puede dormir el paso de la carrera, y se les puede ir de punta a punta, hay un chance muy grande de que este ejemplar anide, a pesar de que no tiene expertise en la distancia, por su velocidad, el 9 es uno de los rivales que deben incluirse, y le van a buscar la caída, God is love. Caballo que viene de arribar quinto a tres cuerpos, reapareció, no corría desde agosto, lo hizo el pasado 9 de junio, llegó cerca, hay que decirlo, trabajó cuatro furlongs en 50, si este caballo es capaz de tomar la delantera, como lo hizo a mitad de su campaña el año pasado, yo creo que es un caballo con muchísimos chances, y ambos tenemos el número 4, el ejemplar a Goodbye Note, el de Hamilton Smith con la monta de Jorge Ruiz, que viene corriendo en el lote superior, disculpa, Caramanos, Horacio Caramanos, exactamente, este, un caballo que corrió en Allowan, su action al climate de 62 mil, y en su última carrera, un Allowan por 48 mil, arribó solamente dos cuerpos, y tiene apenas 117 libros, Alfredo, y es un ejemplar que con Caramanos, va a estar ahí esperando a ver que hace el 1, si el caballo número 9, va a apurar la carrera, y entonces aquí Caramanos, puede tratar de pescar en río revuelto, a la recta final, así que 1, 4, 9, 2 para Alfredo, 9, 1, 4 para este servidor, pasamos a la última de la tarde, un midi inclement de 10, 12, 500 para caballos de 3 y más años, tsunami y un 16, 1700 metros en la arena, corre a nuestra base, a nuestra línea, el caballo Under, de Overpass, el de Jonathan Maldonado con Joan Rosado, un caballo que bajó de nivel, él venía corriendo en 20 mil, arribó cuarto a 5 cuerpos, en su última, corrió en este grupo, y arribó segundo a 3 cuerpos, lo reclamó Jonathan Maldonado, trabajó bastante bien, en la pista de la hora del para Alfredo, de 8 carreras, 5 segundos lugares y 2 terceros, es decir, de 8 a 7, y 4 libras menos el día de hoy, en esta distancia, yo creo que este caballo, tiene todo listo para llevarse la victoria, de Fijelina para mí. Está abordando esa victoria, hace tiempo, en 3 intentos lleva 3 placés, yo lo coloqué en el ticket, yo la duda que tengo es con Forthwood, es un ejemplar que no ha corrido la arena, pero es un hijo de violence, un ejemplar que viene de correr bien, está bajado de categoría, es la duda, donde este caballo se irá a desempeñar bien la arena, si lo hace bien, es el gran enemigo que tiene el número 1, yo los coloqué a ambos, el 2 General JR, un caballo que lleva de 26-0, pero 8 placés, bueno, para la trifecta. Así es, un caballo con chance para estar metido en la trifecta. 3-1-2 para Alfredo, un fijo para este servidor, muchísimas gracias por acompañarnos, en el show de pronóstico de Laurel Park, recuerden que hoy tenemos 2 hipódromos, 9 carreras en Laurel Park, 10 en Goffrey Park, comenzando a las 2 y 25 en Laurel Park, y a las 2 y 55 en Goffrey Park, tu despedida final Alfredo. Así es, hay 50 mil estimados en el pote, para un ticket único en Goffrey Park, por favor manténgase en sintonía de Iptica TV.